Bueno, y como les dije la semana pasada, dicen los rumores, las malas lenguas, que Danielita Alvarado tiene nueva pareja, que tiene un novio y que ya es oficial. Yo me fui hasta el Teatro Urban Cuple, ubicado aquí en la ciudad de Caracas, en el CCCT, para entrevistar a su madre y también parte del elenco de la obra Todo o Nada. Y me lo dijo todo. No se quedó con nada. Vamos a ver justamente esta entrevista que está súper interesante. Puras mujeres bellas, puras mujeres hermosas, emprendedoras y que están dispuestas a quitarse la ropa. Eso es lo mejor de todo. Dilo, dilo, dilo. Estamos dispuestas a todo en este Todo o Nada, que por favor no pueden perderse. Es una comedia, Melisa, súper divertida, escrita por Marcos Purroy y dirigida por Daniel Uribe, donde este grupo de mujeres, cincuentonas y medio, son capaces de desnudarse con tal de salvar el sueño que todas ellas tienen. ¿Sabes qué es difícil? Que unas mujeres asuman que son cincuentonas. Yo asumí que soy cincuentonas, entonces imagínate. Ya yo pasé de los... yo tengo 61, así que imagínate. O sea que cuando te hicieron la propuesta para hacer esta obra, tú dices, eso es un halago para mí. No, la maravilla es que yo sí la hice cincuentonas, porque yo tuve la dicha de hacer esta obra hace ocho años. Esta obra cumple diez años ahora. Bueno, es una sociedad de damas en un pueblo que se llama San Joaquín de Boruy, donde hay distinto tipo de mujeres. Yo siempre digo en Twitter que esto es humor femenino para hombres. Todos esos hombres que quieran saber qué hablan las mujeres en la intimidad, esta es una buena oportunidad. Y hay todo tipo de mujeres. Está la viuda, que lo hago yo. Está la mujer golpeada, que sufre violencia doméstica, que lo interpreta maravillosamente, Carmen Julia Álvarez. Está la que se hace la santa, pero no lo es tanto, que está por allá, Patio Olivero. Está mi hija, Sally de Rogatis, que representa la inocencia y esa manera nueva de ver el amor. Están representadas todas las características femeninas. Está Gioia Lombardini con esa visión de que ya mi vida se acabó y soy amargada, pero esta pieza, con esta pieza, en el transcurrir de la historia ella descubre que se puede renacer. Y Liliana, la mujer engañada, que bueno, no quiere matar a la otra. Carmen Julia, no creas que te vas a salvar. Mi productor Alejandro Freser me envió con esta misión. ¿Cómo es Carmen Julia como suegra? Porque ya me dijeron que Danielita tenía novio. No, 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 yo voy a decir como dijo él en cámara, no, yo no me meto en eso. No, bueno, Daniela está muy contenta y muy feliz, hasta ahí digo yo. De verdad que sí, ay, sí voy a decir la edad de Alexander, 30 años, así para que, pasa que parece que estuviera 22. Ah, porque por allí estaban diciendo que ella era muy mayor para él. Ya Daniela era, ¿cómo se llama? Estaba cometiendo un infanticidio, pero no. Además es una persona muy querida para la gente de teatro y excelente actor. Así que bueno, en algo se parece. ¡Gracias! ¡Gracias!